Pues no me lo sabía esa, la verdad, la de Warcraft 3. Hija de la... ¡Qué señora! ¿Me deja de esquivar ya? ¡Ay! ¡Hola Sergio! ¿Tiene frío o no? Estoy dorrando de malenia. ¿Es que se... Ida a reír de nosotros después de matarnos, no se lo sepa? Ah, ya claro. ¿Su huasquero el rodar en el charco no te moja? ¿Es serio? Dime que es verdad, por favor. Ah... ¿Qué? ¿Qué se oye? ¿Qué? 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 me escucha con eco el micro si edan gracias por compartir eso no debería pasar qué lindo dios me empané me empané muchísimo escucho bien te escucho bien por aquí no vale vale gracias entonces en serio que está en un búnker suerte que llegue a wifi creo que tienes autotune escucho bien gracias gente vale acordemos que esta señora ahora no muere por lo que sea y hay que darle estopa no me jodas ahora pensé que era el ataque especial ya tío vale bastante gratis ese ataque pero bueno te lo permito vente no estoy muerto no hija de la estoy curando cabrona uy este si es el especial no vale ay muy greedy por mi parte no que no no ¿Qué es eso? Me vine arriba, vale, me flipé, es verdad, tienes razón Me flipé un poquito Bien Señor Señor